despierta buena aventura regresa desde casa con temas de interés artistas invitados y mucho más el momento de reinventarnos y seguir adelante es por eso que le abrimos un espacio a todos los emprendedores de la ciudad para que nos muestren nos cuenten sus historias de vida y cómo han salido adelante en medio de esta situación que nos pone la vida te invitamos todas las mañanas de lunes a viernes de nueve a diez para que nos encontremos desde nuestros hogares y sigamos creciendo juntos como ciudad despierta buena aventura desde casa esa mañana a través del magazine despierta buena aventura una forma positiva de alegrar mañana gracias a todas las personas que están súper conectadas en esta mañana del magas despierta buena aventura gracias a todos ellos codicer codinet y telemar brindándoles el mejor servicio la mejor atención para toda nuestra linda audiencia gracias por ese gran gran mensaje hoy tenemos invitados especiales como siempre en esta mañana los jóvenes positivos la gente que se destaca en nuestra ciudad en esos últimos días hemos invitado a varios jóvenes en diferentes sectores para que nos cuenten el trabajo que están haciendo en esa oportunidad tendremos a un dj uno de los dj de sacados de nuestra ciudad invitados y a yesenia ya es manager también del popular y venga conocido como kiko no lini nos va a hablar sobre su trabajo como manager y también tenemos a dj party nos va a hablar de los diferentes eventos eh que se mueven a través del valle del cauca bienvenidos entonces al magazine despierta buena aventura soy jose luis y las quintero vamos entonces con la reflexión y ya seguimos con nuestros invitados especiales vale buenos días muchas veces dios permite situaciones en tu vida para que no tengas otra opción que confiar en él confiar en dios y dejar de confiar en los hombres quiero recordarte que todas las cosas que te suceden a ti como hijo de dios son permitidas por él tú no puedes pensar que por ser un hijo de dios que cumpla su palabra que haga sus mandamientos que diezmes que honre su voluntad no van a venir situaciones difíciles difíciles en tu vida jesús dijo que en el mundo tendrías aflicciones pero recuerda que él ha vencido al mundo quiero hacerte una pregunta dónde está tu confianza dónde está tu confianza de acuerdo donde coloques tu confianza así será tu victoria o tu derrota cuando siento miedo pongo en ti mi confianza dios que dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de dios recuerda que dios es bueno dios es grande y continuamos el examen se ha expandido hacia diferentes regiones del país, y eso es positivo. La evolución, la evolución de nuestra gente que se destaquen profesionalmente en lo que hacen. DJ Pari y Yesenia, bienvenidos en esta mañana de Magazine Despierta Buenaventura. Yesenia es manager y DJ Pari es uno de los mejores DJs que tenemos en nuestra región. Bienvenidos al Magazine Despierta Buenaventura. Empecemos por las damas. Yesenia. Hola, buen día para todos. Bendiciones, José Luis, muchas gracias de antemano por esta invitación tan importante. La verdad es que para nosotros es un honor poder compartir con toda la audiencia de Buenaventura y darles a conocer la gran trayectoria del mejor DJ del momento, como tú lo has dicho, a nivel nacional y con la idea de que eso sea internacional con Dios por delante. Claro que sí. DJ Pari, bienvenido. Bueno, hablemos de tu historia. ¿En qué momento te nació ser DJ? ¿Cómo fue ese paso a paso hasta hoy? Bienvenido, DJ Pari. Ok, gracias José Luis por la invitación. Buenaventura y a toda la audiencia de Despertar Buenaventura. Muchas gracias por la oportunidad. Pues mira, todo empieza desde los 14 años. Yo vivía en ese momento aquí en Cali, donde siempre digo que escuchar emisoras a veces no es malo. Hay jóvenes que no les gusta de pronto escuchar lo que es la audiencia de radio. Y en este caso, pues, yo tenía más o menos 14 años y era muy amante de escuchar radio. Donde en un momento determinado me da por escuchar un sábado, nunca me voy a olvidar de eso, un sábado me da por escuchar la emisora de aquí de Cali llamada Rumba Estéreo en aquella época, donde me pareció muy curioso los cambios de ritmo. Entonces, en esos cambios de ritmo, pues, o sea, despierta ahí como una curiosidad en mí de saber cómo se hace. Y de curiosidad pasó a ser una pasión. Y entonces me pongo yo a investigar, a escuchar cómo se hace, cómo uno produce esos cambios de ritmo. Es ahí donde despierta quizás lo que se puede decir que es un don, porque no solo quedó en un hobby, sino que pasó de ser una curiosidad a una pasión. Y esa pasión se convirtió en algo que ahora es DJ Party porque, pues, realmente veo que esto es una carrera para mí. Y, pues, hemos estado destacándonos en eventos muy importantes en la ciudad de Cali, en Buenaventura y sus alrededores, donde DJ Party, pues, ha tenido una buena aceptación con colaboración de lo que es la persona que nos representa ahora, que se llama Yesenia Grueso. Y venimos haciendo un súper trabajo para demostrarle a Buenaventura y a todo Colombia que cuando uno quiere algo, realmente es proponerse y ahí está. Con dedicación y esfuerzo, todo se da. DJ Party, ¿tú también has tenido oportunidad de entrar en Buenaventura? Sí, la verdad que hemos estado, desde que salí, hemos estado de regreso en varias ocasiones, donde se han presentado cosas muy buenas, muy bonitas, donde la gente ha visto la evolución, ha sabido que después de que yo salí de mi tierra, he estado representando Buenaventura y diciendo Buenaventura está presente con talento, con positivismo, y así hemos seguido llevando el nombre de Buenaventura en alto. Y, ¿de qué sector de Buenaventura? ¿Tú eres de Cali o de Buenaventura? De Buenaventura. De Buenaventura, ¿de qué sector? De Viento Libre. Ah, la gente de Viento Libre, qué bien, es bueno resaltarlo para ir a conocer el paso a paso de cómo van evolucionando los DJs, tu evolución como profesional. Profesional. Hablemos de Yesenia. Yesenia, pues, háblanos de cómo empezó, en qué momento te nació convertirte en manager, dedicarte muy al mundo de los espectáculos, de los eventos, de apoyar a grandes artistas, talentos. Pues, la verdad, esto se lo tengo que, primero a Dios y segundo a DJ Party, porque cuando nos conocimos, pues, empezamos siendo amigos y me gustó mucho el proyecto que él tiene. Lo que hizo que de pronto me interesara más fue su compromiso, porque la verdad es que es un joven muy comprometido y dedicado a su carrera. Y desde hace ya algún tiempo atrás sí seguía a Ivenga, o a Kiko, como lo conocen muchas personas. Y eso hizo, pues, que me interesara muchísimo más en el mundo artístico y todo lo que hacen, porque la verdad es que son dos jóvenes muy talentosos que en el momento están dejando muy en alto Buenaventura. Y queremos resaltar eso, que Buenaventura no es solo violencia, es pasión, es dedicación, es talento, porque como todos pueden ver, DJ Party es uno de los mejores, para mí el mejor. Y para otros, pues, uno de los mejores, al igual que el Popular y Venga, ¿no? Claro que sí. Y Venga, que estará más muy pronto con nosotros. Lo tratamos de tener en esta mañana, pero por cuestiones de trabajo no pude estar. DJ Party, ¿cómo es el día a día de un DJ? ¿Cómo te has preparado para ser el mejor DJ? Pues mira, de verdad es que a esto hay que sacarle demasiado tiempo, como te digo. Algunos lo tienen de hobby, es decir, que cuando tengan tiempo, o cuando en sus espacios laborales les permita. Pues DJ Party se ha destacado como uno de los mejores DJ en el momento, porque su día a día es pensar en producción, en eventos, en reuniones. O sea, está 100% dedicado a lo que quiere, a lo que le gusta. Entonces, esas son de las cosas que se puede llamar como disciplina. Y por eso, gracias a Dios, he estado donde he estado y con las personas que, gracias a Dios, me apoyan. Porque, pues, realmente esto es de tiempo, ¿sí? Esto es, hay muchas personas que me preguntan, ¡Ey, tú cómo haces para mantenerte en tu posición! Y le digo, pues, eso se trata de tiempo. No se trata de que cuando tenga espacio o cuando el trabajo u otro trabajo me lo permita. No, eso se trata de estar constante en esta carrera, ¿no? Es de mucho tiempo, mucha dedicación. Bueno, háblanos de tus experiencias con artistas, con algún show que te haya impactado, algún público que te haya marcado en tu vida. Háblanos de esas experiencias. Pues, mira, uno de los shows que me ha impactado realmente, creo que, gracias a Dios, tú lo viviste, que fue este fin de semana. Puedo decir que es mi concierto más grande, gracias a Dios, que fue tener la experiencia de apoyar al DJ de Japanese este fin de semana. La verdad que, gracias a Dios, fue una experiencia única. Hasta ahora ha sido uno de mis mejores conciertos, porque, pues, vuelvo y te digo, estuve en la tarima, estuve al lado, lo apoyé tanto con mis equipos. Entonces, fue algo de verdad que fue reciente, entonces, por eso está muy, la emoción está todavía constante. Es como si fuera sido ayer el concierto. Claro que sí. Yesenia, hablemos de tu presente, de proyecciones, de cómo va ese trabajo y de las próximas metas. Pues, el presente. Tenemos muchos planes con DJ Party, con Ivenga. El principal y más importante para nosotros es no abandonar esta carrera y este sueño que tienen esos dos jóvenes, que es muy bonito. Dejar a Buenaventura en alto siempre es nuestro objetivo principal. Y incentivar a más jóvenes, ¿no? Que no, el camino de la violencia, pues, no es el más correcto. Queremos ser ejemplo, sobre todo DJ Party. Venga, quieren ser un gran ejemplo para todos aquellos jóvenes que tocan puertas. Porque, si bien esto no es fácil, toca vivir muchas cosas, toca lucharla, toca llorar, toca sufrir, toca pasar por todo para poder ver los frutos. Y lo que nos proyectamos es ser grandes, seguir siendo los mejores en lo que hacemos y que las personas lo puedan ver y reconocerlo. ¿Tú eres de Cali o de Buenaventura? No, yo soy de Buenaventura. ¿De qué parte de Buenaventura? ¿De qué de Buenaventura? ¿Del Ruiz? Sí. ¿De la Comuna 12? Sí, señor. Ah, la Comuna 12. Bueno, ¿en qué momento? Bueno, ya hablamos de tus inicios. ¿Cómo haces para mantener esa energía, esa pasión por tu vida como manager, de representar a esos artistas? Sobre todo de tener esa pasión, esa energía para proyectarlos nacional e internacionalmente. Me gusta, me gusta mucho lo que hago. Porque no soy solo yo en equipo, somos muchas personas que le estamos apostando a esto. Y cuando uno de los que está al frente flaquea, pues ahí está el otro para inyectar energía. Y la verdad es que esos dos jóvenes han cambiado mucha parte, mucha parte de mi vida. Y en ocasiones digo, no, pues es que es complicado porque se cierran muchas puertas. Pero hay que seguir y DJ Party es uno de los que siempre me dice, Jessy, esto no ha sido fácil porque yo ya tengo un recorrido quizás más que el tuyo, pero hay que hacerle. O sea, con Dios, primero Dios. Y segundo, las personas por las que estamos trabajando. La idea es seguir en eso. Y bueno, ellos son los que me inyectan. Me ayudan todos los días a seguir adelante, a forzarme, a luchar, a seguir tocando puertas. Yo creo que la pasión, tener pasión por lo que uno hace es lo que lo ayuda a seguir. Es correcto, es correcto. Y tus próximas metas, ¿cómo te ves en varios años ya? Me veo y nos vemos dándole la vuelta al mundo. Ese es el objetivo principal. Tenemos que salir porque si ves por todos lados ya suena el nombre de DJ Party y el popular y venga y la idea es conocer, es recorrer. Esa es la idea. Es correcto. DJ Party, ¿cuáles son las canciones que más te piden en las fiestas, en las discotecas, en los eventos? Bueno, cinco canciones de salsa y cinco canciones urbanas. ¿Cuáles son las que más te piden, las canciones? Pues mira, urbana siempre son las más pegadas al momento. Que puede ser, pues, poblado, canciones como las más recientes de Anuel, las más recientes de Babu. O sea, decirte de pronto nombres, pues para algunos dirían, esa ya pasó, esa no, esa sí. Entonces, son como, en sí, los artistas de pronto tienen alguna canción. Del momento, pues esas serían las canciones que más van a pedir en las discotecas. Al igual que las de salsa, las de salsa sí son un poquito más, podemos decir que son un poquito más... ¿A retro? Sí, sí, porque las de salsa tú sabes que tú pones los clásicos, pones actuales y eso la gente como se va a querer golpear. Pero las del reggaetón sí son de elegir, las del momento o las de los artistas del momento. Correcto. De esas canciones de salsa, ¿cuáles son las que más recuerdas que te piden el público? De las viejas, de las nuevas, ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, de las viejitas, de las viejas podemos decir que nos pueden pedir cada vez, otra vez. Nos pueden pedir quién nos ha dicho la mentira. Nos pueden pedir la terrorista. Nos pueden pedir... ¿La terrorista es de qué empieza? Así se llama una canción que donde tú la pongas aquí en Cali, eso es un palo. ¿De qué es la que está esa? Esa es de La Terrífica. La Terrífica. Perfecto. Entonces son canciones así como que tú tienes que variar. Tú puedes poner algo de salsa pesada, algo de timba, guancó. Bueno, te toca un poco. Claro que sí. Y en cuanto a la música cubana, timba cubana, ¿qué pide vas a la gente? Timba cubana, salsa romántica, salsa tradicional, salsa de la dura, ¿cómo es el gusto del público? Siempre la gente quiere todo un poco. A mí me he sacado en ser crossover, solamente manejar una línea romántica o puede ser timba o guancó. No, siempre trato de poner dos de una línea y cambio de la misma salsa, cambio el sabor, digámoslo así. Entonces pongo, puedo decir, dos románticas, como la timba, luego con guancó y vuelvo a la línea romántica y así sucesivamente. Y siempre trato de procurar no poner, digamos, en mi show, depende del evento, si no es a cero, trato de no poner más de cuatro salsas de vida. Es lo que me destaca como DJ Crossover, de no poner más de cuatro salsas. Porque puede ser un público que, hay público muy exigente. Y poner más de cuatro salsas, estarías corriendo riesgo de que la gente ya empiece a mirarte o decir, de pronto, que sales de ese género. Es una trayectoria que te ayuda a saber qué es lo que debes hacer en tu show. Es decir, tu show contiene salsa, bachata, reggaeton, reggaeton, de todo. Qué bien, qué bien. ¿Cómo es el mundo de los DJ actualmente? ¿Cómo es ser DJ en Colombia? Pues, la verdad, a mí me ha gustado porque te lleva a conocer personas, te lleva a explorar el mundo, te lleva a saber que no todo es malo. No todo es malo porque es lo que se vive actualmente, ¿no? Hay que reconocer que también de donde somos, se habla de que la violencia y la violencia. Y pues, aquí estamos mostrando que podemos elegir ese camino, pero que si no lo queremos, nos podemos dedicar a cosas sanas, nos podemos dedicar a una pasión. Y decir, o sea, cada persona tiene un don. Yo creo que escuchar canciones, y no tanto escucharlas, sino que entender su letra, te lleva a hacer que toda persona tiene un don. Es no más descubrirlo, ¿ya? Y sentarse, decir, ok, tenemos varios caminos. Entre varios caminos está el bien y el mal. Entonces, tú decides, el bien, en el bien puedo ser cubonista, puedo ser productor, puedo ser cantante, puedo, ya. Entonces, yo, en mi caso, tuve situaciones como cualquier adolescente, ¿no? Y yo decidí decir, no, yo quiero representar buena cultura de alguna manera. Intenté ser deportista, pero cuando estaba en esa transformación de saber qué voy a elegir, dije, ok, la música me apasiona. Creo que siempre cuando escucho música mi mente se relaja, mi mente se pone positiva. Entonces, yo dije, yo creo que el deporte es un gusto, pero la música es lo que me apasiona. Por eso decidí ser DJ. Estamos en diálogo con DJ Party, uno de los mejores DJs de la región, y con Disney, su manager, en esa mañana, la juventud positiva. Tocabas de tocar un tema muy, pues, el tema de la imagen de Buenaventura. ¿Cómo se ve la Buenaventura desde Cali? ¿Y cuál es el mensaje que le envías a nuestra ciudad por esa difícil situación que está pasando de orden público? Pues, mira, es lo que yo te digo. O sea, se habla de que la aventura está un poco, está en un momento difícil, donde muchas personas quizás no quieren ir, no quieren pisar, pues, la tierra de nosotros, como decimos. Pero, de pronto, al saber que hay personas, porque quizás somos un equipo de trabajo, donde la mayoría, en su gran mayoría, somos de Buenaventura, estamos aportando tanto a la gente, en Buenaventura hay talento, hay que mirar a Buenaventura, hay que apoyar a Buenaventura en lo positivo, porque no solo hay talento en lo musical, sino que también te he hablado de que hay deportistas, hay personas que, de alguna manera, creo que si sacan un espacio y un tiempo para ello, ellos saben que tienen algún futuro en otra cosa que no sea, pues, estar al margen de la ley, ¿no? Entonces, yo invito a todas las personas de Buenaventura, a todas las personas que me siguen, a todas las personas que están viendo la carrera de DJ Party, que se sienten a reflejar un poquito, se sienten a mirar que hay algo más detrás de ello, que de pronto estar haciendo algo que no dejen a Buenaventura en alto, que las personas que no conocen Buenaventura digan, no quiero conocerlo, ¿sí? Porque me he sentado a hablar de personas, me he sentado a hablar con personas de afuera, me dicen, yo quiero conocer Buenaventura, pero créeme que lo han hecho, porque han visto un joven, han visto un grupo de personas detrás de mí, que estamos haciendo cosas muy buenas y dicen, wow, o sea, vienen con ese sabor, vienen con ese swing, como lo decimos en nuestra misma tierra. Entonces, yo quiero invitar a esas personas que de pronto no se identifican aún con algo más que la violencia, que se sienten a reflejar porque todas las personas tenemos un talento, así sea para escuchar, tenemos un talento para emprender, pero de que lo tenemos, lo tenemos, es sentarse a descubrir, José Luis, porque Buenaventura tiene mucho, 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 mucho sabor en cualquier cosa que nos destaquemos, siempre nos destacan en eso, en que podemos hacer cosas grandes, en que todo lo hacemos con amor. Entonces, ¿por qué no sentarse a pensar que hay algo más que estar al margen de la ley? Yesenia, ¿cuál es el mensaje para nuestra ciudad en el marco de sus 481 años? Pues, un mensaje muy positivo y es que los jóvenes necesitamos que se nos mide de manera diferente. Porque, como te decía hace un momento, Buenaventura es más que violencia, es más que todo lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, como decía Pari, es invitar a los jóvenes a reflexionar y a darse cuenta que existe otra salida, ¿no? Seguir adelante, luchar porque hay talento. Necesitamos también que las autoridades nos miren y miren que la juventud necesita apoyo, necesita otra salida, necesitan oportunidades de empleo, necesitan obras sociales para que los jóvenes puedan mirar la otra alternativa y no tener que siempre recurrir a la violencia. Entonces, la invitación es eso, de que nos miren y que miren a los jóvenes, a DJ Pari, a Ivenga y a muchos otros jóvenes como un ejemplo, como un ejemplo de superación, de que sí se puede, de que con esfuerzo podemos reflejar y dar a conocer la cara o de Buenaventura, porque Buenaventura es sabor, es pasión, es el bello puerto y hay que dejarlo siempre en alto. A pesar de todas las cosas malas que pasen, Buenaventura es lo mejor. Tuve la oportunidad de ver ese fin de semana que alternamos con Ivenga, con Kiko Nolimi en ese gran evento. Me sorprendió ver la evolución de este gran, porque es polifacético, cantante, animador, organizador de eventos. ¿Qué es lo que más destaca de Kiko, Ivenga, el popular Ivenga? La alegría que tiene ese joven y la pasión con la que hace las cosas es algo que, o sea, me impregna cada vez que hablo con él, eso es una emoción, porque él le pone pasión. Nunca lo vas a ver triste o aburrido, siempre tiene una sonrisa, todo lo que él hace, lo hace con el corazón, la verdad. Yo destaco eso en él. Es un joven muy alegre y muy apasionado por lo que hace. Excelente. DJ Pari, háblanos de tus admiradores. ¿Cuáles son los DJs que más admiras en Colombia y en el mundo? Pues, ¿qué te puedo decir, José Luis? O sea, son muchos, son muchos porque de cada uno aprendo, de cada persona he tratado de seguir su carrera, de los que ya me llevan, pues, trayectoria, y siempre trato de llevar de cada persona a lo mejor, de cada artista a lo mejor. Entonces, sigo a cada línea de DJs por su crossover. Por ejemplo, si algún DJ es súper urbano, súper de reggaetón, trato de mirar qué es lo que mejor lo destaca a él, por qué, por qué se destacó en esa línea, y aprender un poco sobre ellos. Es decir, pues, muchos de los DJs reconocidos siempre tratan de no dejar ver cómo hacen sus cosas, porque, pues, se dice que es algo personal, ¿no? Pero he tenido la posibilidad de acercarme a muchos de ellos y mirar, o sea, lo que pronto otros no dejan ver. Ellos sí dicen, ven, aprende, mira, eso se hace así, con paciencia, dedicación. Entonces, con la mayoría de los que sigo y digo, he aprendido cosas de ellos, es porque humildemente me han dejado acercarme a lo que es el trabajo de ellos y aprender un poco sobre lo que están haciendo. Por eso trato de hacer lo mismo. Hay muchas personas que me dicen, yo quiero ser DJ, yo quiero aprender lo que tú haces. Entonces, yo siempre trato de decir esto, si realmente quieres ser DJ, hazlo no porque quizás veas que yo lo estoy haciendo bien, sino porque te nace, porque tienes pasión por eso. Porque si lo haces porque yo lo hago y lo hago bien, de antemano que siempre doy la gracia, vas a caer en algún momento porque no es tu pasión. Entonces, yo invito a que las personas que me siguen y me preguntan qué quieren o quieren realizar esa carrera de DJ, primero yo les pregunto que si es la pasión de ellos, que si les nace realmente ser DJ. Porque no es ser por ser. Hay personas que han estudiado la carrera y al final no terminan siendo DJ porque no es su pasión, lo hacen por algo momentáneo. Entonces, hay que resaltar mucho que todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo con dedicación y pasión. DJ, finalmente, aparte de lo que tú hablas de la pasión, ¿qué le recomiendas a los jóvenes que quieren seguir en este mundo? ¿De la música, de animar fiestas, de animar eventos, discotecas, conciertos, de ser grandes DJs? Pues, mira, de verdad, hay algo muy especial que yo siempre quiero decir a todos que quizás yo lo viví en algún momento, que es que no seas de animar, porque no tengas el apoyo que quieras de algunos familiares, de las personas que ellos quieren, de amigos, porque en algún momento yo lo viví que de pronto mi padre se tendría que estudiar a quizás otra carrera, que esto era un hobby, que yo... O sea, no lo vieron como una carrera, como yo lo vi, y eso es muy frustrante, de pronto es muy desanimador. Yo invito a cada uno de los personajes que me están viendo, a todas las personas de Buenaventura y sus alrededores, que si realmente tienen la pasión por ser futbolista, por ser grafiteros, ser DJs, animadores, cantantes, que no se desanime, sigan la carrera solo hasta que en algún momento se encuentren con la persona indicada, que en este caso para mí, Yesenia fue de mucho apoyo cuando yo volví a retomar mi carrera aquí en Cali después de la pandemia, porque siempre va a haber alguien que te está siguiendo, siempre va a haber alguien que te está escuchando y dice realmente esta persona tiene talento, o sea, es buscar la manera de salir adelante, es buscar la manera de que alguien te apoye, pero siempre pasa al principio, hay personas que dicen yo quiero ser futbolista y ven que de pronto nadie los ve, nadie los apoya y se desaniman y se dedican a otras cosas, que pues realmente es por eso que quizás la violencia ha incrementado, porque como te digo, hay personas que tienen demasiado talento, pero no encuentran quien los apoye y se desaniman y no debe ser así, y si realmente te apasiona, si realmente te gusta, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo como si ya tuvieras un público, hay que hacerlo como si otras personas van a tomar tu ejemplo. Pero para ser DJ, ¿hay que hacer un curso o es mejor, por ejemplo, llamar a DJ Pario, llamar a cualquier DJ y decirle, enséñenme cómo es mejor, cómo es la mejor forma? Pues hay varias opciones, en mi caso, gracias a Dios, yo nunca fui a una escuela de DJ, por lo que te digo, siempre desde que iniciamos esa entrevista, te hablé de la pasión, porque lo mío es pasión, lo mío, gracias a Dios. Tú fuiste, fuiste ejércico, tú mismo fuiste aprendiendo poco a poco. Yo fui aprendiendo, inclusive iba a conciertos de artistas grandes, pero iba por ver a los DJs, ¿cómo te parece? Es decir, venía un artista internacional, bien sea, a presentar un concierto en Cali, en Buenaventura, y yo no iba por el artista, yo iba por saber cómo DJ manejaba las consolas, cómo el animador lo hacía, o sea, todo eso me impulsó a lo que te decía, a los cambios de ritmo, a la curiosidad, se despertó en mí, y yo dije, wow, el manejo de consolas, no se ve fácil, pero tampoco se ve imposible, y pues, la pasión me llevó a quizás no pisar una escuela, sino aprender por el carácter, por la forma de cómo se hace empírico. Correcto, finalmente, las tres canciones que más te gusten y las que no deben faltar en un evento, en una discoteca, en una rumba, en un evento masivo. Pues mira, yo tengo, entre mis canciones, entre mi playlist favorita, yo te puedo decir que está, vuelvo y te digo, las del momento, porque pues hay que resaltar que son canciones muy buenas, como por ejemplo, lo puede ser en reggaetón, estamos hablando de Poblado, estamos hablando de China, una canción de Anuel y Dar Yankee, entre otros artistas, y otra más que también me gusta, me gusta mucho demasiado, podemos decir que es otra de Anuel, porque soy muy seguidor de la música de Puerto Rico, ya que son artistas que llevan como ese carisma, ese flow de su tierra, siempre están representando su tierra, entonces, otra de las canciones de Anuel, AA, es 23, ¿por qué me gusta esta canción? De pronto tiene una letra muy explícita, pero, él siempre está cantando y está reflexionando, digámoslo así, sobre la violencia que se vive en su país, y habla de que también no tanto es seguir la canción, sino escuchar el mensaje, ¿sí? Entonces, lo mismo trato yo de hacer con mi tierra, podemos decir que se escucha ahora mucha violencia, pero yo trato de que no se escuche eso, sino que se vea, por parte de mí, de los que me siguen, que se vea algo bonito, algo reflectivo, algo de que, lo que te decía ahora, que muchas personas me dicen, hey, DJ Party, me gusta tu trabajo, quiero ser como tú, entonces, trato de mezclar todas esas cosas. Correcto, correcto, DJ, pues de verdad, muchísimas gracias, gracias, Yesenia, también por acompañarnos en esa mañana. Claro que sí, muchas gracias a ti por la invitación, y de nuevo, invitar a todas las personas a que estén muy pendientes de la carrera de DJ Party, y el Popular Ivenga, porque se vienen cosas grandes, grandes y muy especiales para todos los que nos siguen, en especial para nuestro bello puerto Buenaventura. Bueno, y contactos, alguna persona que quiera contratar a Ivenga o a DJ Party, ¿a qué teléfono pueden comunicarse? ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? Claro que sí, DJ Party está en todas las redes sociales como arroa DJ Party Miss, y venga al Popular Ivenga oficial, o en mis redes sociales Yesenia Grueso, y el número de contacto 316-434-4904. DJ Party, me faltaron las de salsa, me dijiste las urbanas, pero me faltaron las de salsa, ¿cuáles serían esas tres de salsa? Ok, esas tres de salsa, por ahora mismo tenemos, a ver, es que son tantas que quedo loco por un momento, pero, bueno, una de las más resaltantes te decía que era cada vez, otra vez, amanecer así, y otra más, te podría decir que puede ser, a ver, a ver, a ver, no tengo muchas, muchas canciones en la cabeza, José Luis, de verdad que, me pongo a pensar en salsa, de las que más te pide el público, de las que más me pide el público, bueno, puede ser, la terrorista, te hablé de la terrorista ahorita, a ver, a ver, a ver, no, no lo quedo, se fueron todas, correcto, DJ Party, muchísimas gracias, sí, tranquilo, yo sé que son muchas canciones, y obviamente, tú eres un DJ crossover, de los mejores que tenemos en nuestra religión, muchísimas gracias, DJ, éxitos, te deseamos éxitos, éxitos en tu carrera, y gracias por estar en esta mañana, del magazine, Despierta Buenaventura, por Telemar. Ok, mil gracias, mil gracias a todos los que están apoyando, y de nuevo, recalcar y decirle a toda la población de Buenaventura, que reflexione un poquito, a todos los jóvenes, que están haciendo algo indebido, yo sé que cada uno de ellos, tiene un talento, José Luis, y es recalcarle, y decirles que saquen un espacio, para ellos, a los que les gusta la música, a los que les gusta el deporte, que si realmente algo les apasiona, háganlo con amor, ya la violencia no es algo que tú vas a hacer con amor, la violencia es algo momentáneo, o que quizás es algo que te desanimó en algún momento, no tener apoyo, en algún don que tú tienes, tienes un don, busca ayuda, busca apoyo, y pues qué más que este ejemplo, de este servidor, y un hijo más de Buenaventura, que quizás en sus inicios, no tuvo apoyo, inclusive tuvo hasta rechazos, pero que aquí está representando a Buenaventura, con mucho orgullo. DJ Party, atendiendo a nuestra risa mañana, a través del magazine, Despierta Buenaventura, es la otra Buenaventura, los jóvenes que se destacan, un joven, que nace, se cría en viento libre, se va hacia la ciudad de Cali, se convierte en uno de los mejores DJs de la región, hablando también de su, con su manager, del sector de la Comunaduce del Barrio, el Ruiz, también proyectándose, junto con Ivenga, como con DJ Party, como una de las mejores managers también de la región. Éxitos, Yesenia, y gracias por estar en esta mañana. Amén, muchas gracias, bendiciones para ti, gracias de nuevo por la invitación, y bendiciones para Buenaventura. Muchísimas gracias, vamos a continuar entonces, Andrés, con el momento de la reflexión, frases célebres, ya seguimos, en esta mañana, las frases, como siempre, para reflexionar, frases de psicología, de filosofía, en esta mañana del magazine, despierta Buenaventura, en una forma positiva, de alegrar tus mañanas.